por meterse a robar, ¿dónde? La Bruja Les pasó esto. Ah, que ellos son los que se me están cogiendo los mangos en la finca. Y van otra vez. Hasta hoy se les va a acabar la huachafita y está comiéndose los mangos. Vamos a llenar esta multiquita de mango, compa. ¡Y buen mango, compa! ¡Vamos, compa! ¡Compa! ¡Buen manguito que hay aquí! Mira cómo está el mango allá, vea. ¡Sí, está cómodo, compa! ¡Dale, compa! ¡Viste cogiendo, compa! ¡Viste cogiendo, compa! ¡Y la, compa, pila! ¡Está, compa! ¡Hay buen mango aquí, compa! ¡Pille, pille ese, pille ese, pille! ¡Pillalo, pille! ¡Ese manquito está sabroso! ¡Bien sabroso, compa! ¡Mmm, compa! ¡Mmm, compa! ¡Esta finca mola sin más, eh! ¡Mmm, compa! ¡Esta es pura suca, mi hermano! ¡Pura suca! ¡A finca mola sin más, nosotros! ¡Mmm! ¡Un cojito, compa! Y no más queda mango. ¡Nada! ¡Sí, pille! ¡Esta finca de ustedes! ¡Está finca de ustedes! ¡Gracias!